¡Muy buenas a todos, familias! Soy Ptipin y el condumio de Honkai Star Rail no para. Las cosas buenas no paran. No para con esta versión 2.7 que viene y todas las cosas que nos ha mostrado de lo que va a venir para las 3.0. Así que tenemos un vídeo promocional, que es el que vimos en el stream, pero esta vez con subtítulos, esta vez pudiendo parar en vez de estar en directo ahí en medio de todo el hype, ¿no? Vamos a ir parando porque ahora nos van a explicar cosas. Vamos a tener una historia, y vamos a tener todo esto traducido al español. Y vamos a ir hablando y comentando un poquito cada cosa porque este tráiler me ha dejado fino. Este tráiler, cuidado. Así que vamos a comenzar a verlo y a ver qué pasa. Tres titanes trajeron los cielos y la tierra. Tres tejieron los hilos del destino. Tres, la vida con sus manos. Y tres, a la calamidad. Llegó la herética marea oscura. O sea, como que hubo un tiempo ahí de paz, de prosperidad, tal, no sé qué. Y luego, ¿qué? ¿El Honkai es esto o qué? Llevando a los titanes a la locura y a los mortales alzar sus armas unos contra otros. O sea, los titanes eran como unos seres muy poderosos o algo, pero entiendo que no son eones, ¿no? Entiendo que no son eones ni nada, ¿no? Por los ojos tiene pinta la nihilidad, ¿tú crees? Les cayó un estelar o algo así, ¿no? Supongo, sí. Al final es lo que pasa en Honkai Star Rail. El sol se fue a tomar por culo. Mil años de conflicto divino, tú. Mil años de guerra. Mil años de guerra. Aglaia, la tejedora de oro. Y esta es la que sale en la 3.0, tú. Tienes que acariciar suavemente la red de seda de la ciudad sagrada y escuchar los sonidos y las voces del destino. Como tiene que volver a tejer el destino aquí o algo, ¿no? El mensajero de las tres caras atravesando innumerables puertas. ¿El de las tres caras no era el eón este del condumio, tío? ¿No era el de la abundancia o algo así o alguno de estos? Es shippe, ¿no? De armonía, vale, vale. Traiéndote de noticias de cientos de mundos. Exagoras el necio. Tiene conocimientos suficientes para refutar la fe. Lol. Es un tuitero, tú. Para agitar un torrente capaz de matar dioses. Danslave, básicamente, un poco, ¿no? Es un poquito danslave, ¿no? El rollo. O sea, es danslave. Literalmente. Tuitero promedio. Ve a buscar a la sacerdotisa que separa el alba del crepúsculo. Mideimos el inmortal. ¡Cómo mola este juzbando, bro! Es, eh, que tiene un león, tú, como el de la otra, ¿eh? Gente, el mejor juzbando de Honkai Starrail, pero ahora mismo acaba de subir peldaños a ser el mejor juzbando por encima de waifus. Literalmente, o sea, detrás de él, el siguiente juzbando de Honkai Starrail, hay un abismo ante esa separación, ¿me entendéis, no? La avisa al rey enemigo con la sangre de Kremnos. Ciferia pies ligeros. La furra. La pardófilesa, sí. Eh, ha llegado, ah, no, hija del río Estigia, no Estigia, o sea, no ha llegado Estigia, sino hija del río Estigia. Cuidado, eh. Mira, mira, con la corona y todo. Guau, cómo mola esta también, ¿eh? Cómo mola esta, tú. Mola mucho esta, ¿eh? Esta podría ser Elysia, gente. Paimon en grande, tú, sí es verdad. Paimon waifu, tú. Son un poco, también, tienen algunos un toque, ¿no? De dioses, ¿no? Este podría ser Poseidón, luego está el otro que dicen que es como que junta el alba con el no sé qué, que podría ser el que iba con el carro ahí, con el sol, ¿no? No sé, podría, el otro podría ser como Zeus, Hades, Poseidón, luego estaba también el dios de la guerra, ¿no? El, la Ares, ¿no? Sería el de la guerra. Un poquillo el rollo, ¿no? Que llevan, supongo. El Gilgamesh sería el dios de la guerra, sí. Por Asteros Lejanos, visita bajo el velo de la penumbra. Bueno, esto podría ser Hades, ¿no? Hasta el final del viaje, cuando todos los titanes de Anteño hayan caído, ¿no? Aquí, que se los lleva por la barca de Dande, ¿no? Toma por culo. ¿Cuál de ellos es Kratos? El que tiene el más grande aparato. ¿Has visto un calvo, tú, por aquí? No, no, pues no hay Kratos. ¡Buah! Este es el Kevin apretado a Skarslana. Me suda la polla lo que digan aquí y el nombre que le pongan, ¿eh? Este es el Kevin, ¿eh? Este es el Kevin, ¿eh? Sí, es el Kevin de una. Este sí que parece prota de Isekai, sí, sí, sí. La verdad que sí, ¿eh? Tiene la esencia, ¿eh? El futuro lejano, donde el sol grabará las huellas de la humanidad. Heredores de Crisus. Que tremendo juzbando, cabrón. O sea, gente, es una locura. O sea, es el estilo de juzbando que yo querría ser en un Isekai. ¿Sabes lo que te digo? Hostia, gente, no sé cómo será luego, ¿eh? Quizás Colón y Penal 2.0 y resulta que es una vendida de humo terrible. Pero qué bien venden el humo, ¿eh? Qué bien lo venden, ¿eh? Luego ya quizá lo compro y digo, ¿para qué quería esto yo? Pero venderlo venden muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Esto parece las pinturas estas de Da Vinci, ¿sabes? Las pinturas estas de Roma, tío. El Capitolio. Sí o no. La capilla Sixtina, bro. Y el infinito este de regalo, ¿sabes? Para que el olor de Grafter se raje en el cerebro. ¿A quién coño le habla? ¿Quién es el Amphorius este? ¿Quién es el Amphorius, tío? El planeta. Y le está hablando al planeta. ¿Qué pasa? Que es como en el WoW. Hay un titán durmiendo dentro del planeta. Qué bonita que es Gerta en versión real, ¿eh? Y no las marionetas estas pochas. Y gente, espera. ¿Y esto el final? Esta sí que puede ser Elysia, ¿no? Esta sí que puede ser Elysia, ¿eh? Se puede liar, ¿eh? Con este personaje, gente. Es Marzona. No, no, es Elysia, es Elysia. Mira la cara, sí. Mira, he visto el videoclip varias veces de Elysia del Honkai. La cuestión es, supongo que será una versión alterna de Elysia. No será la Elysia del Honkai que se quedó ahí con... O sea, no será la Elysia esta... Flame Chaser, Eón de la finalidad o del comienzo de no sé qué, que se quedó ahí dentro del programa ese raro y su puta madre, ¿sabes? Tiene la Seiyu de Elysia. Ah, pues mira. Lo típico, será una variante de esta realidad, el Honkai Star Rail, ¿no? O quizá no. Imaginaos que es un personaje que, aunque sea diferente, ha recuperado los recuerdos de su otra vida. Y es el primer personaje que transciende esa barrera. El Weld sabemos que es el Weld de Honkai, ¿no? Pero como hay la contraparte de Honkai Impact, a la contraparte de Honkai Star Rail muchas veces, incluso en Genshin también pasa, con Brony y todo esto, pero ahí está recuperado sus recuerdos de su otra vida, ¿sabes? Imagínate. Qué locurón, ¿eh? Porque, de hecho, a Cheron ha roto un poco la barrera, a lo tonto, ¿no? A Cheron ya rompió un poco la barrera, diciendo que sentía cosas. No tiene mucho que ver, pero sería chido. Podría ser, why not, ¿no? Por lo menos un poquito de humo puede haber, sinceramente. Pues nada, gente. Se viene con Dumio. Poned en los comentarios qué opináis de todo esto. A mí puede ser que sea humo. Puede ser que luego no me guste. Pero de entrada me lo han vendido increíble, ¿vale? De entrada me lo han vendido increíble. Tengo unas ganas enormes. No sé exactamente cómo me sentía cuando veía Colón y Penal antes de que llegara. Qué tan hipeado estaba. Yo recuerdo que era la primera región y estaba, obviamente, o el primer mundo nuevo que íbamos así. Era 2.0 y, obviamente, siempre vas con un hype muy fuerte, como pasó con Inazuma en el Genshin, ¿no? Pero, sinceramente, si ahora mismo pongo todo lo que nos explicaron de Colón y Penal antes de llegar y todo lo que nos han explicado ahora, que aún faltan cosas, porque esto no es el tráiler de la versión 3.0. Pero es el tráiler, es un sneak peek, es un avance de la 3.0. Sinceramente, creo que esto me gusta mucho más. Va mucho más con mi estilo. El rollo este griego, tío, me va a flipar mil veces más que el rollo este futurista raro de Colón y Penal. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? El rollo así futurista y tal no me gusta tanto, ¿sabes? Me gusta más rollo, pues, un poco más mitología, si es nórdica, si es griega, si es romana, si es edad media, si son celtas, si son los galos o cosas un poquito más, pues, de la antigüedad, ¿sabes? Tanto puede ser de la época de los bizantinos, ¿sabes? Como puede ser de la época de, yo qué sé, y cultura asiática me flipa también, ¿eh? O mongoles, ¿sabes? O cosas así. Pero me gusta más tirar hacia el pasado en cuanto a cosas que me gustan, magia y movidas así, mitología, dioses, que no cosas futuristas y tal, ¿sabes? Cosas futuristas no me molan tanto. Gente, lo he dicho. Like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.